Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama, es Día Internacional de la Diversidad Biológica y estas son las breves del Ángel. Hoy en la mañanera Andrés Manuel tuvo que convocar a la titular de Cultura Alejandra Frausto para intentar aclarar la realización de un evento religioso en Bellas Artes. Dijo que el evento fue cultural y la petición fue del senador Rogelio Zamora Guzmán. Sobre la renuncia de Germán Martínez al IMSS, dijo que no está de acuerdo con las razones pero que lo respeta y sobre todo respalda a Hacienda. El que entra al quite en el IMSS es el ex subsecretario de Gobernación Zoé Robledo, sale un panista redimido y entra un perredista perdonado. Ante cuestionamientos de los reporteros, dijo que la función pública ya está investigando el vínculo del superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí, con empresas farmacéuticas y que si fuera necesario se le suspendería del cargo. Mire, se acaba de dar a conocer el estudio de movilidad social 2019 del Centro Espinosa Iglesias. Resulta que no hay esperanza de salir de pobre. 74 de cada 100 mexicanos que nacen en situación de pobreza así se quedan. Y empeoró en los últimos 6 años, ya que en 2013 eran 70 de cada 100. Esto es así por falta de oportunidades y ello se debe a factores como el lugar de origen, o sea el código postal, el tono de piel, el sexo de la persona, las mujeres padecen más. Esto tiene que cambiar, porque es ineficiencia de las instituciones pero también es discriminación entre nosotros mismos. El portal para la reconstrucción de la Ciudad de México del nuevo gobierno señala que de las 12.254 viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, casi 3.000 están en proceso de construcción o rehabilitación, mientras alrededor de 9.000 aún están en la etapa de trámites administrativos. Han concluido la rehabilitación solamente de 63 inmuebles. Claudia Sheinbaum dijo que en total serán 20.000 las viviendas intervenidas y que el siguiente paso es incluir en el portal todos los contratos de las obras. Ya vimos que son lentos, pero esto es el colmo. Trump volvió a tuitear que está decepcionado por lo que México no hace con los migrantes, los que van para Estados Unidos obviamente y que va a tomar medidas. Pero se le olvida que hay miles de estadounidenses que vienen a México por negocios o vacaciones, pero además hay un grupo grande que viene a recibir tratamientos médicos, sí, atención dental, cirugías estéticas y vienen porque consiguen calidad a bajo costo, con ahorros de hasta 70%. Joseph Woodman, de Patient Beyond Borders, una organización que se dedica a los viajes médicos, calcula que podrían ser más de un millón de americanos que cruzan al año. ¿Qué tal? Y esta es buena para cerrar. La Asociación Internacional de la Danza entregó a la mexicana Elisa Carrillo el máximo galardón del ballet, el premio Benoit de la Danse. En la categoría de mejor bailarina por su interpretación de Julieta en la clásica Romeo y Julieta. Es la segunda ocasión que lo recibe un mexicano. El año pasado fue Isaac Hernández y ahora se lo lleva Elisa, que es el orgullo de Texcoco, Estado de México. Estas son las breves del día. Síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx